porque quiero ver cómo juega el fulbito paredes quiero que me digan siete que le da el pase es ortigosa y totalmente eso es ortigosa esto no lo hace por ser jugador de selección digo o sea es un golazo yo veía los tweets que decían es un escándalo una locura no me parece tan o sea si es un gran gol pero igual la defensa deja mucho que desear no hay porque estaba solo debe ser bastante molesto jugar con alguien que está relatando y que vos escuchas no lo que tenés que hacer por eso te dice paredes y el cuarto parece el cuarto y como que te obliga a patear al arco sea te vas solo que usted dice parece a sobre la izquierda y te botonea es un escándalo de esa pues el término escándalo locura hay que saber utilizarlo un poquito más esto no yo no quería sacar pecho pero eso me internan un poco alta estoy acostumbrado a ver a atrás como charly ya con oa falcao pero no me pareció tampoco la gran cosa está jugando bien o sea son buenas características pero uno espera o sea el 5 de la sección que tenga mínimo este nivel de sensibilidad de pie o no la pisa todo tres veces con una pierna y después la empala con la otra para mí la clave es cómo dominas el recurso de la pisada o sea me imagino a riquelme jugando el fútbol 5 y le quieres pegar un tiro porque no sé o sea imagínate el mejor riquelme este tipo de jugadas en una cancha de 11 contra el real madrid contra un maquilele que le quería comer el hígado o sea en cancha fútbol 5 directamente o sea pasas todo el turno sin tocarla o sea decir román bueno voy a jugar solo digo y la tu turno y jugamos solo y nosotros vamos a atacar cuento que acá están diciendo que maxi palacio descubrió que ortigosa está más flaco y cuando juega en san lorenzo dijo adri jaure dice yo creo que si intentaba hacerla de paredes me quizá el tobillo pisando la bocha ya lo parece fácil pero es muy difícil lo que está haciendo ese muchacho esa es la pisadita no es a la pisadita de la suela y avanzas el movimiento el taco ese lo puedes hacer lo podemos hacer los mortales pero no esa velocidad eso por lo que decía el chat entonces no lo ven como fantástico a paredes lo ven como uno más pero gaby mendoza dice mi sobrino 11 años hace esas pispiretas claro fácil dice la heladera el medio sanatero yo lo que sostengo que para mí como que twitter tiene esas cosas no como también con los jugadores que sos el mejor del mundo cuando haces dos bien y haces dos mal y sos un meme se usa mucho el escándalo la locura un despelote son términos que se usan para por ahí a boludeces que no lo que no dan la talla pero no lo que hizo parece a mí sinceramente no me sale pero bueno no me sale tampoco pegarle a la pelota entonces